Una noche muy hermosa Se bajó de su caballo A mirar a las estrellas A recordar a su madre En la noche tan hermosa Que viajaba el pistolero El caballo regresó Solito al pueblo A la gran del desierto Sin saber mataste a un hombre bueno Con tu colita llena de veneno Cayó un hombre vestido de negro Sin saber mataste Al pistolero Lo buscaron y buscaron Por los valles del desierto Lo encontraron por las piedras Con los ojos abiertos En la mano la pistola En la otra el alacral El pistolero ya no defenderá Alacral del desierto Sin saber mataste a un hombre bueno Con tu colita llena de veneno Con tu colita llena de veneno Cayó un hombre vestido de negro Sin saber mataste al pistolero Y por los valles del desierto Alacral del desierto Alacral del desierto Sin saber mataste a un hombre bueno Con tu colita llena de veneno, cayó un hombre vestido de negro Sin saber mataste al pistolero Con tu colita llena de veneno, cayó un hombre vestido de negro Sin saber mataste al pistolero